Investigación, desarrollo, innovación. Tres aspectos clave para la tercera convocatoria del programa CENIT. Fomentar la cooperación público-privada es el principal objetivo. Más de 250 empresas y una aportación pública de 180 millones de euros distribuidos en 16 proyectos enmarcados en áreas tecnológicas de gran importancia socioeconómica para el desarrollo industrial español. A lo largo de cuatro años permitirán sentar las bases de una investigación industrial de carácter estratégico, de gran dimensión y de largo alcance científico-técnico. ¿Por qué innovar es mirar hacia el futuro? CENIT. Tercera convocatoria. Proyecto Acuisost. Hacia una acuicultura sostenible. El proyecto Acuisost pone en marcha el desarrollo de una nueva nutrición pistícola a través de la investigación y la innovación con el objetivo de obtener una acuicultura rentable, competitiva y respetuosa con el medio ambiente. CENIT es un país con una tradición de consumo altísima en base a pesca extractiva, pesca salvaje. Este recurso día a día se va agotando. Acuisost lo que pretende es facilitar el desarrollo de la acuicultura española, hacerla más competitiva y a su vez, uno de los aspectos más llamativos sería tratar de fomentar el desarrollo de nuevas especies de alto valor añadido y que a su vez puedan llegar a tener una gran aceptación por la sociedad. Un proyecto de investigación con tres líneas de actuación. Una nueva nutrición pistícola, la gestión integral de los residuos generados por esta actividad y la innovación en la presentación del pescado para potenciar su consumo. Las empresas productoras de peces, sin duda alguna, encontrarán la posibilidad de encontrar nuevas dietas. Empresas productoras de nuevos ingredientes verán abiertas la puerta a un sector que hoy por hoy todavía no tenían entrada. En definitiva, yo creo que todos los participantes tienen objetivos claros y sobre todo muchísima ilusión de lograrlo. Nuestro sueño sería facilitar la incorporación de nuevos ingredientes que en la actualidad la nutrición acuícola no contempla. Otro de los sueños sería el poder desarrollar alimentos competitivos para nuevas especies. Desde el punto de vista de tratamiento de residuos, dar soluciones. Realmente tenemos problemas con los residuos de acuicultura, crear soluciones eficaces y además que aporten valor. Fundamentalmente una de las cuestiones más atractivas de este proyecto era la oportunidad que nos brindaba la posibilidad de colaborar con centros tecnológicos. Centros tecnológicos que podrían aportar visiones diferentes y a la larga traer soluciones tremendamente atractivas para nuestra actividad. El proyecto Art Deco pretende desarrollar nuevos procesos de tratamiento superficial y recubrimientos para aplicaciones decorativas, empleando tecnologías medioambientales más limpias que sustituyen a los actuales procesos contaminantes. Estos nuevos recubrimientos tienen que presentar nuevas funcionalidades que aporten ventajas competitivas, que aporten soluciones. En definitiva, lo que se pretende es aunar la técnica con la estética. Dos campos que en ocasiones avanzan de manera independiente, pero que desde el punto de vista del usuario final siempre tienen que ir unidas. Técnica y arte no son términos incompatibles. Investigaciones como la realizada por este consorcio permitirá durante los próximos cuatro años el desarrollo de nuevos recubrimientos decorativos de cerámicas, vidrios, metales y polímeros de aplicación en sectores como el de la construcción, la automoción o los electrodomésticos. Nosotros realmente en el consorcio CENIT lo que hemos buscado ha sido relacionar a empresas de diferentes sectores, pero siempre bajo la premisa de que estas empresas tengan unos alicientes, tengan una mentalidad innovadora, que es en definitiva la industria dentro de un futuro para tratar de adelantarnos e incluso satisfacer las necesidades de nuestros clientes en un futuro. Diferentes empresas y centros de investigación se unen con un mismo objetivo, desarrollar tecnologías de recubrimiento para conseguir productos innovadores que tengan unas propiedades mejoradas e incluso nuevas, también importantes en el campo de la decoración. Estamos seguros de que el proyecto ARDECO va a permitir la creación de un polo de competencia en el campo de los tratamientos superficiales y de las tecnologías avanzadas de superficies en el cual los socios del proyecto ejercen el liderazgo mundial tanto en lo que es el desarrollo como en la utilización de estos nuevos procesos de recubrimiento desarrollados. Proyecto Atlántida Aplicación de tecnologías para aeronaves no tripuladas para la investigación y desarrollo en ATM El objetivo de Atlántida es la investigación de los elementos necesarios para una mejora del sistema de gestión del tráfico aéreo mundial. Estos avances permitirán responder a la creciente demanda en cuanto a la capacidad de las aeronaves, mejoras en su eficiencia y disminución de impacto medioambiental. Hay limitaciones en la forma de operar los aviones que implican ineficiencias, incluso un impacto significativo en términos medioambientales, estamos hablando de ruido en la vecindad de aeropuertos, consumo de combustible a lo largo de trayectorias que no son del todo eficientes y cuando uno mira las expectativas de demanda de tráfico aéreo en los próximos años, esas perspectivas implican la duplicación o incluso la triplicación del número de aeronaves comerciales que pueden operar en el sistema. El aspecto fundamental de Atlántida es utilizar los vehículos no tripulados que por definición se operan con un alto grado de automatización para apoyar el desarrollo de toda esta tecnología para que un día se pueda aplicar al contexto real. El proyecto contempla la realización de simulaciones y la validación de las tecnologías desarrolladas en un escenario real, utilizando aeronaves no tripuladas, con el objetivo de integrarlas en el espacio aéreo controlado. La solución se va a basar en la gestión de trayectorias para sustentar la operación de la bienestar más segura y eficiente. El proyecto Atlántida se centra en anticipar toda esa tecnología y buscar una solución, buscar los límites de la automatización en el futuro sistema. Proyecto VIPE 2020 Buque autómata inteligente para la pesca 2020 El proyecto VIPE 2020 propone la investigación en tecnologías innovadoras para el desarrollo, diseño, fabricación, implantación y explotación de buques autómatas inteligentes polivalentes para la explotación de la pesca en el futuro. El buque que se pretende conseguir con el VIPE se ha tratado de dar un salto e imaginar cuál es el tipo de buque que va a hacer falta dentro de 20 años. Pensando en el problema que hay hoy en día con la pesca, con la escasez del pescado y de las capturas, que se trata de un sector duro y cada vez más competitivo, se trata de hacer un barco europeo, primero que cuanto a constructores resulte de menor plazo de entrega y de construcción mucho más racional y que sirva también a los clientes y armadores para no solo para un tipo concreto de pescado, sino que sea polivalente y pueda servirles para diferentes tipos de capturas y de sistemas de pesca. Este consorcio tiene una línea estratégica clara, que Europa cuente con un barco que además de ser muy rentable en su manejo, afecte muy poco al medio ambiente. La colaboración de los diferentes sectores participantes en este proyecto abre nuevas expectativas tecnológicas que supondrán una mejora del sector naval español. Los principales objetivos de este proyecto es aunar todos los conocimientos que tienen las empresas participantes en el consorcio, que son de muy distinto, no solo pertenencia al sector naval, sino que pertenecen a todo tipo de sectores, y utilizarlo en la creación de este nuevo buque, que empieza por conseguir que los astilleros den el salto a convertirse en fábricas perfectamente gestionadas y que optimicen todos sus recursos. Cualquier cosa que demos por asumida o que disfrutemos ahora se debe a la innovación que se hizo en el pasado con la que tenemos que seguir haciendo de nuevo. Proyecto Cética La ciudad ecotecnológica Industrialización en base a cero para un hábitat urbano más sostenible El proyecto Cética busca desarrollar nuevos materiales y recubrimientos en base a cero para un nuevo modelo de edificación ecoeficiente energéticamente. ¿Cómo hacemos la edificación sostenible? ¿Poniendo ladrillos, como hasta ahora, con una mano de obra barata que se nos va acabando? No, lo que tenemos que hacer es hacer algo industrializado, hacer algo en fábricas, montarlo en otra parte y por otra parte no podemos perder de vista el tema energético. Hoy día no tiene sentido estar trabajando un año a la intemperie haciendo un edificio de 10, 15, 20 pisos. Hoy día eso lo puedes hacer en una fábrica, eso lo puedes hacer con mayor confort, con mayor nivel de preparación de las personas y al final trasladarlo todo en forma de bloques refabricados totalmente fuera del sitio de la edificación y plantarlo allí no más. Este consorcio pretende hacer realidad en estos cuatro años todo un reto tecnológico como la integración de las energías renovables en elementos constructivos para dotar a los edificios de un comportamiento inteligente dentro de un hábitat urbano sostenible de futuro. Lo mismo que producimos coches en serie también se pueden producir coches en serie. En otros países ya lo están empezando a realizar. Por ejemplo, en Japón. Nosotros pretendemos hacer lo mismo en España. Queremos una edificación, una ciudad llegar al futuro autosostenible. Queremos trabajar con multimateriales y queremos que en el futuro no pongamos la vida a la de ello. Eso ya es del siglo XX, estamos en el siglo XXI y por lo tanto queremos que estemos en la vía pública al menor tiempo posible, que se pueda construir en una fábrica las piezas y montar en el lugar de la edificación. Ha inventado muchos sueños que queremos que se convierta en una vida. Proyecto CLEAM. Construcción limpia, eficiente y amigable con el medio ambiente. Este consorcio desarrollará un innovador modelo de diseño, construcción y gestión de infraestructuras lineales de transporte englobado en el concepto de sostenibilidad. El proyecto CLEAM se define como, se puede definir como un proyecto de investigación en cuanto a construcción sostenible en carreteras y ferrocarriles. La idea de este proyecto surgió de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, en la cual lideramos también con OHL una de sus líneas estratégicas, denominada Construcción Sostenible. En él se abordarán soluciones que van desde el uso de residuos y materiales reciclados a la utilización de nuevos materiales con prestaciones avanzadas y la implantación de dispositivos para reducir las afecciones a la flora y fauna e incrementar la seguridad de los usuarios. El objetivo es llegar a disminuir los residuos, hasta llegar a cero residuos y cero emisiones en las obras, con el objeto de que la construcción que suele tener una mala imagen hacia la sociedad, que esa imagen, que nosotros pensamos que le pasa, pero que mejore esa imagen y que realmente las obras se integren mejor con todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, buenas relaciones con el ciudadano y disminución de residuos y de emisiones. Tras cuatro años de investigación, el consorcio CLEAM tiene claro su objetivo, una mayor integración del sector de la construcción en relación con una mejora de la calidad de vida y del medio ambiente. Hombre, personalmente, puede que sea un tópico lo que voy a decir, pero el objetivo de la investigación en la sociedad actual, por lo menos en la española, y en todas las sociedades industriales lo mismo, es el aumento, la repercusión inmediata de la innovación en el aumento de la productividad y, por tanto, la competitividad. Proyecto Crisálida, convergencia de redes inteligentes y seguras en aplicaciones eléctricas innovando en diseño ambiental. El proyecto Crisálida permitirá investigar tecnologías con el objetivo de configurar la red eléctrica de distribución secundaria del futuro. De esta forma, desarrollará una red eléctrica de media tensión con un límite superior de 36 kilovatios orientada a tres vectores principales, seguridad, medio ambiente y garantías de suministro eléctrico. El proyecto está orientado a las redes de distribución eléctrica del futuro, con un horizonte del 2015. Esto exigía hacer una reflexión sobre cuál va a ser el nuevo escenario de la distribución eléctrica y qué tecnologías van a ser necesarias que soporten esa nueva red eléctrica. Es más, la introducción progresiva en la distribución eléctrica de la generación distribuida obligaba a una reflexión más profunda y buscar las tecnologías y el impacto que esto tendrá en la red de distribución. Mediante este consorcio, se pretende involucrar a toda la cadena de valor que participa en la red eléctrica de distribución secundaria. Desde explotadores a fabricantes de componentes, fabricantes de equipos, instaladores y proveedores de sistemas de control de redes, sin perder de vista al usuario final, la sociedad. Los objetivos concretos del proyecto serían el investigar tecnologías que permitan en un futuro disponer de centros de transformación mejor integrados en su entorno con un menor impacto medioambiental, disponer de centros de transformación seguros en su explotación y operación y mejor comunicados con los despachos de maniobras automatizados. Hoy en día nadie concibiría la sociedad tal y como es sin los teléfonos móviles, sin las televisiones planas, etc. Incluso los coches disponen de medidas de seguridad que hace años eran impensables. Desde un punto de vista menos visible, la sociedad también se beneficia de la innovación dentro del sector eléctrico. garantizando su suministro eléctrico y la seguridad de las personas. Proyecto Futural Contribución de las nuevas tecnologías en la obtención de futuros alimentos. El proyecto Futural consiste en aplicación de nuevas tecnologías muy innovadoras muy innovadoras y muy punteras para la búsqueda de nuevos ingredientes, para nuevas maneras de conservar mejor los productos, que se les hiciera menos temperatura, se les haga menos daño nutricional en los tratamientos térmicos para la conservación y con lo que aumenta el valor nutricional de esos productos y aumenta la vida en el mercado de esos productos. El uso de tecnologías como los pulsos eléctricos, el escáner de baja intensidad, las ondas lumínicas, las altas presiones, las nanotecnologías o los envases activos serán estudiados en el objetivo de lanzar nuevos productos con una mayor y mejor vida comercial dentro de la industria alimentaria española. Hoy en día nuestra sociedad los alimentos además de buscar la nutrición pura y dura busca propiedades saludables y busca en los alimentos y en los productos que además de la energía las proteínas las vitaminas y los minerales tengan efectos beneficiosos muchas veces preventivos o bien a nivel de colesterol hipertensión diabetes obesidad. El fin último es ofrecer al mercado productos que destaquen por su calidad y seguridad alimentaria al tiempo que se satisface en las necesidades actuales de los consumidores. Esperamos conseguir nuevos sistemas de envasado que permitan una conservación mucho más segura de los alimentos que tengan un periodo de calucidad mucho más elevado al mismo tiempo que utilizar técnicas menos agresivas para los alimentos. De manera que nuestras empresas sean innovadoras y podamos ofrecer al mercado global estamos ahora mismo en él productos nuevos seguros pero a la vez que el público en general los perciba como algo interesante que le aportan algo más que la nutrición pura y dura. Proyecto IGEA herramientas para investigar y generar nuevas metodologías y tecnologías para la prevención de enfermedades crónicas alimentarias IGEA es un proyecto complejo que básicamente estaría compuesto de tres ejes fundamentales de investigación como es nuevos ingredientes para la industria agroalimentaria y también el desarrollo y después aplicación de nuevas tecnologías dentro de la industria agroalimentaria. La obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares son algunas de las enfermedades que afectan a la población y que sufrirán un incremento a nivel mundial en las próximas décadas. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud Los estados también están muy preocupados porque todo esto llevará un gasto sanitario espectacular para asistir a estas enfermedades de los consumidores. Por lo tanto eso es un tema fundamental de la sociedad es un tema prioritario de la industria y de cualquier organismo tanto nacional como internacional. Durante cuatro años el consorcio liderado por la empresa Galletas Gullón tendrá la responsabilidad de realizar un gran avance en el campo de la industria agroalimentaria desde el punto de vista de la salud. A través de la realización de ensayos clínicos desarrollarán nuevos ingredientes tecnologías y productos alimentarios que satisfagan una demanda y necesidad social básica productos alimentarios con características más saludables. Detrás de este proyecto habrá empresas que al abrir estos avances que es para que se incógnita desarrollen nuevos proyectos en sus empresas dirigidos hacia esta vía que es la del siglo XXI que es la alimentación relacionada con la salud y realmente por lo que utiliza la sociedad. Por lo tanto el proyecto lo que quiere es que cuando se haya aclarado este proceso la industria agroalimentaria haya un paso espectacular en proporcionar productos saludables a la población y que esos conocimientos se difundan dentro del sector. Proyecto Inredis interfaces de relación entre el entorno y las personas con discapacidad El objetivo del proyecto Inredis es investigar en tecnologías interoperables y que sean accesibles de tal forma que las personas con necesidades especiales puedan interactuar con el entorno y de alguna forma beneficiarse de los servicios de sociedad de la información. De esta forma asuntos de seguridad dispositivos canales de interacción y protocolos de comunicación así como su aplicación en ámbitos como la domótica la movilidad local y urbana la banca y la televisión digital serán las principales líneas de investigación a desarrollar por Inredis. Lo que se busca es que una persona con algún tipo de discapacidad pueda interactuar a través de cualquiera de estos dispositivos utilizando sistemas de comunicación normalizados de la manera más sencilla posible y sin ningún tipo de problema. El principal problema que identificamos es que normalmente las tecnologías generan grandes oportunidades para colectivos con necesidades especiales y muchas veces estas oportunidades son simplemente por casualidad no se han tenido en cuenta las necesidades de personas con discapacidad y de personas mayores. Nuestra idea es analizar las tecnologías emergentes identificar qué oportunidades brindan y también eliminar las amenazas y los problemas de accesibilidad. El alcance de estos resultados tecnológicos supondrá un importante avance en el ámbito de la accesibilidad de los colectivos de discapacitados y ayudará a mejorar notablemente su calidad de vida. Las expectativas son conseguir una mayor integración en la sociedad del conocimiento de las personas con discapacidad mayores y en general de las personas con necesidades especiales y en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el ámbito de las comunicaciones de misión digital terrestre, por ejemplo, en temas relacionados con comunicación con entidades bancarias y dispensables automáticos, en la identificación y adquisición de productos y servicios, en el ámbito de la formación tanto e-learning como presencial y también en el ámbito de empleo. O sea, se trata de alguna forma utilizar las tecnologías para que sean la sociedad más inclusiva. Proyecto Intel Implant, biomateriales avanzados para una nueva generación de implantes. El proyecto Intel Implant apuesta por una nueva generación de biomateriales avanzados basados en tecnologías innovadoras destinados a la fabricación de implantes para el cuerpo. Exijan unas cirugías menos invasivas que, por lo tanto, permitan en menor tiempo a los pacientes reincorporarse a una vida normal y al mismo tiempo que los resultados sean lo más predecible posible. En el mundo, alrededor de 30 millones de personas viven con un implante quirúrgico y se gastan 10.000 millones de euros todos los años en implantes dentales, de cadera, de rodilla y otro tipo de dispositivos. Este es uno de los motivos por los que este consorcio pretende incrementar la vida media de los implantes hasta alcanzar un valor superior al de la expectativa media de la población. Solo en el área de la implantología oral tenemos que decir que hace 25 años prácticamente no existían los implantes dentales y hoy en día estamos colocando implantes dentales con unos porcentajes de éxito del 99%. Si ya vamos al área de la traumatología donde estamos hablando de prótesis de rodilla, de prótesis de cadera, nos encontramos con unos resultados de que los tratamientos de prótesis de los últimos años pues en muchos casos comenzaban problemas de desgaste, problemas de desprendimiento de las prótesis y el estudio de las interacciones de las superficies de estos implantes, del desarrollo de nuevos materiales, el plantear cirugías mínimamente invasivas pues realmente supone una extraordinaria repercusión social. Bueno, nosotros estamos convencidos que en la próxima década sin lugar a dudas todas estas técnicas estén consolidadas y se conviertan ya en técnicas rutinarias. Proyecto MARTA movilidad y automoción con redes de transporte avanzadas. El objetivo del proyecto MARTA es promover la investigación y el desarrollo de las comunicaciones entre vehículos y de estos con las infraestructuras de las redes viales para disponer de soluciones tecnológicas factibles, fiables y seguras que faciliten la movilidad de los ciudadanos. En este proyecto debemos desarrollar nuevos sistemas de comunicación vehículo a vehículo, definir estándares, definir nuevos sensores, definir nuevos interfaces entre el conductor y la máquina. La evolución de la sociedad actual tiene un problema importante que son el alto nivel de sinestralidad que existe en las carreteras en la tráfrica. Una forma de mejorar este nivel de sinestralidad es el tener absolutamente controlados los vehículos que circulan, cómo circulan y qué es lo que están haciendo en cada momento y cómo están las condiciones de la carretera, las condiciones de entorno y poder establecer una base de comunicación fiable entre lo que pasa en la carretera, lo que hay en el entorno y los vehículos que circulan. A base de mejorar estos procesos de información podemos planificar una reducción clara de accidentes en las vías urbanas y en las vías interoperables. En la sociedad actual existe una necesidad de diseñar e implantar sistemas interoperables a lo largo de la red vial. Por ello, la captación de datos a partir de vehículos equipados con las tecnologías adecuadas constituye una de las perspectivas más prometedoras del proyecto Marta. Somos capaces de integrar una serie de actores que han en el mundo de la movilidad para hacer un desarrollo de un proyecto de futuro que mejore esta movilidad. Esta capacidad de integración de actores tan diferentes con objetivos individuales tan distintos nos proporciona una cobertura del problema de mejora de la movilidad muy grande. Proyecto Net Zero Lift investigación de tecnologías para elevación Net Zero. El objetivo general del proyecto Net Zero Lift es investigar en tecnologías que nos permitan en el futuro instalar sistemas de elevación sostenibles desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Esto se va a traducir en sistemas de elevación que presenten un balance energético nulo, que sean más inteligentes, más amigables, más accesibles y que puedan estar conectados con el mundo exterior de una forma mucho más integral, porque interactúen mucho más con el mundo interior. Son varios los aspectos sociales que determinarán el futuro de los sistemas de elevación como ascensores, plataformas elevadoras, pasillos rodantes o sistemas de movilidad urbana para poder integrarlos dentro de lo que son las viviendas y la ciudad en general. Hoy en día alrededor del 30 y muchos por ciento o 40 por ciento de la población española, tanto temporal como permanentemente puede sufrir algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de más de 15 millones de personas. Todas estas personas necesitan tener un acceso sin barreras a diferentes edificios y a diferentes instalaciones. Entonces tenemos que darles esa facilidad. Ya en el 2020 tendremos más de 8 millones de personas por encima de los 65 años y todo esto va a requerir un esfuerzo terrible para que podamos hacer que esas personas puedan llevar una vida adecuada. Net Zero Lift se centra en dos aspectos fundamentales en el sector de la elevación en España, eficiencia energética y accesibilidad. Además, va a permitir poner el mismo consorcio de empresas fabricantes, contenidoras y instaladoras de ascensor y si todo esto fuera poco nos va a permitir potenciar toda la capacidad de investigación del sector y previsiblemente terminaremos con el mercado una serie de productos y servicios que nos van a poner en la vanguardia para la competitividad del sector en el futuro. Proyecto Open Air Nuevas configuraciones de avión y motor para el futuro sistema de transporte aéreo El proyecto Open Air es un proyecto que lo que pretende es hacer avances tecnológicos tanto en avión como principalmente en motor aeronáuticos para aquellos productos que entren en servicio en torno al 2020. El objetivo principal es el diseño y fabricación de un concepto de motor de aviación distinto para mejorar la eficiencia de las turbinas aeronáuticas y permitir un mayor ahorro de combustible y un desarrollo del transporte aéreo más sostenible. Lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años y más concretamente en los últimos 10 años y estamos viendo hoy es un impulso muy fuerte en todos los escapos principalmente en la parte de la propensión aerótica a reducir emisiones. En nuestro caso nos toca tanto las emisiones de CO2 que no es cualquier seno y eso es un hecho como toda la parte acústica. El proyecto Open Air pretende mejorar las técnicas de mecanizado convencional a través de la configuración de la máquina y el desarrollo de nuevas herramientas. Hay que olvidar que las tubomáquinas aeronáuticas y los tuboreactores son la forma más compacta de producción que existe adentro del mundo. Para ello lo que vamos a hacer es mejorar nuestras tecnologías de predicción aeromecánicas y además desarrollar nuevos materiales que es algo que la aeronáutica y más concretamente la propulsión no ha ocurrido nunca en España nunca se han desarrollado materiales aeronáuticos para la propulsión en España entonces el proyecto Zenith es una primera fase para que este conjunto de empresas adquiera confianza adquiera tecnología y podamos presentarnos en los futuros años frente al resto de Europa y del mundo porque el sector aeronáutico es un sector que está globalizado desde hace muchos años como alguien en quien pueden confiar Proyecto Segura Seguridad y confianza en la sociedad de la información El proyecto Segura pretende desarrollar una nueva generación de soluciones de seguridad pasándose para ello en tres líneas de investigación por un lado sería el tema de las redes confiables por otro el de la gestión integral de la seguridad y por último el tema de la identidad digital robusta Un problema para el que el Consorcio Segura propone una generación de soluciones de seguridad integrales capaces de hacer frente a las nuevas amenazas Hace unos años el modelo tradicional de atacante era un hacker con unos conocimientos muy profundos que su afán básicamente era la notoriedad o su fama En los últimos años el modelo ha ido cambiando los hackers lo que buscan es simplemente motivación económica Durante los cuatro años de investigación del proyecto Segura se va a realizar un amplio trabajo de investigación en tecnologías aplicadas a este campo como la biometría los algoritmos criptográficos o los algoritmos avanzados de detección de intrusiones En este año la mayoría del trabajo va a ser un poco digamos el obtener el estado del arte el saber cuál es la situación actual de la seguridad en qué tecnologías están disponibles ahora mismo y en cuáles podemos avanzar y en los siguientes años lo que se pretende es cubrir los huecos que ahora mismo no están cubiertos por tecnologías ya existentes y evolucionar las tecnologías que ya existen Por ejemplo en uno sitio nos valdrá con el usuario y contraseña mientras que en otro sitio necesitaremos utilizar temas más robustos como puede ser el DNI electrónico o puede ser la biometría En el ámbito de la seguridad la innovación lo que permite es aumentar la confianza y la fiabilidad de los servicios y de los productos de tal forma que se fomente su uso y permita llegar a más gente Proyecto TIMI Transporte inteligente de mercancías intermodal El proyecto TIMI pretende mejorar la eficiencia del transporte intermodal de mercancías a través del desarrollo de sistemas de planificación control gestión y comunicación que contribuyen a hacer este transporte más inteligente En España básicamente todo el movimiento de mercancías y de personas se hace a través de las carreteras y pese a que en los últimos años ha habido una gran mejora Todavía soportan una elevada presión de movimientos de camiones transportando mercancía y todo esto sumado al hecho del aumento del precio de combustible pues hace pensar en otro tipo de transportes vía marítima vía fluvial que hasta ahora la verdad es que no se ha enfocado mucho en el transporte de mercancías y mucho menos de personas Para ello se creará una futura generación de dispositivos sistemas y herramientas encaminados a facilitar la planificación de itinerarios incrementar la precisión de localización y control en las rutas además de aumentar la seguridad con tecnologías biométricas y de visión cognitiva Dentro del consorcio se visualizó una visión futura del transporte y lo que pretendemos es dar respuesta a estos retos que se plantean Entonces nos planteamos por un lado crear una red compuesta por infraestructuras modales como pueden ser puertos secos o puertos o plataformas logísticas sedes y también esta red estaría formada por infraestructuras lineales que son las carreteras las redes ferroviarias las autopistas del mar La solución que hemos encontrado es la intermodalidad de ahí el proyecto con un sistema intermodal que se consigue un sistema de distribución rápido y seguro y económico a su vez para el transporte de mercancías porque innovar es mirar hacia el futuro CENIP tercera convocatoria la atención la atención y el